Bueno, ya han producido dos hechos en los que ha intervenido la justicia. En uno de ellos estuviste a cargo del procedimiento. Sí, así es Mario. Esto fue el día sábado, en hora de la mañana, munido de la correspondiente orden judicial de allanamiento a raíz de un exhorto proveniente del juzgado de control de General Pico La Pampa. Procedemos, personal de esta comisaría de Villa Huidobro, conjuntamente con personal policial de la brigada de investigaciones de General Pico La Pampa, procedemos a realizar un allanamiento en un predio rural ubicado a unos aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de esta localidad, en donde procedimos al secuestro de 53 animales vacunos a raíz de una denuncia por una estafa. ¿Estos animales no habían sido sustraídos? No, no, no. Fue una... Una transacción como decía. Así es, así es. De todas maneras, bueno, la causa está instruida en General Pico, los pormenores del hecho no los tengo, pero bueno, se trataría de una denuncia por una estafa. Bueno, ¿no hubo personas detenidas? No, para nada, Mario, no. ¿Esto es una causa de tipo civil, no es penal? No, es una causa penal en realidad, pero como te digo, se instruye en General Pico La Pampa. Bueno, a partir de ahí el procedimiento de ustedes ya queda terminado. Nosotros, claro, nosotros cumplimentamos la orden judicial, se secuestran los animales, estos animales fueron trasladados una vez finalizado el procedimiento en un camión hacia la provincia de La Pampa, los cuales estaban secuestrados y puestos a disposición, en depositario judicial, ¿no? A una persona damnificada. ¿Otra novedad por la comisaría? Por el momento no, Mario, hemos tenido un fin de semana relativamente tranquilo, no ha habido novedades de relevancia. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. ¡Gracias!